Juan se considera un artista creativo y siempre ha sentido curiosidad por todo lo digital. Hace unos meses acababa sus estudios en un centro público de formación profesional y ahora ha encontrado trabajo como diseñador gráfico. Y compagina sus dos pasiones, el arte y el mundo virtual. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.